La educación sexual es vital para combatir los embarazos en adolescentes en Honduras, así lo aseguró Jorge Galeano, director de Visión Mundial en ese país y en Guatemala. La educación sexual y reproductiva para las niñas, esto significa de una manera adecuada a su edad, porque a veces tratamos con materiales de adultos, llevarle este tipo de formación, y recordemos que culturalmente la gente a veces a nivel del área rural y también urbana siente mucha vergüenza alrededor de estos temas, porque son temas tabú. Para contribuir a disminuir la alta tasa de embarazos en menores de edad, también es importante aplicar la ley a favor de las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Es importante que la ley sea aplicada con estas personas y que esto genere precedentes para que no se vuelva a repetir. La tasa de embarazo adolescente en Honduras se estima en 89 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, superior al promedio de la región de 61 nacimientos y más del doble del promedio mundial. Esto según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El centro del problema es la falta de acceso a servicios de salud de calidad, incluida la planificación familiar, la falta de información fiable como la educación integral sobre sexualidad. Estos factores afectan el desarrollo social de miles de niñas en el país, donde más del 70% de los 9,5 millones de habitantes viven en la pobreza. Las familias, aquí las familias juegan un rol fundamental. Cuando la familia logra apoyar a una niña, esa niña se siente segura, puede rechazar situaciones como esta, pero cuando las niñas dentro de la misma familia son maltratadas, a veces psicológicamente, físicamente, son presas fáciles a veces de otras personas que se aprovechan de esa circunstancia de vulnerabilidad. Galeano insistió en la necesidad de que la educación sexual no se vea como un tabú para que los jóvenes tengan acceso a la información correcta y prevenir la maternidad temprana.